Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de lunes de rebajas aquí en Ross. Ya saben que todos los lunes se rebaja uno o varios departamentos aquí en Ross. Lo ponemos en estas secciones que casi siempre están a la orilla de los departamentos. Muchas personas me siguen preguntando que cada cuánto o por cuánto tiempo se queda la mercancía ahí. Ok, la mercancía se va a quedar aquí hasta que se agote, o sea, hasta que se venda todo. Si hay algo que no se vendió, a la siguiente vez que se rebaje este departamento, se volverá a rebajar esa mercancía. Pero mis amigas, la verdad, no dura. No dura hasta la siguiente vez. Ya para mañana siento que va a estar un poquito ralito. Conforme vayan pasando los días, se va acabando todo. Ok, esta semana se rebajó todo el departamento de los hombres, los zapatos de hombres, los calcetines, calzones, todo lo que es de hombre. También se rebajarán los calcetines de mujer. Quiero decir que los trajes de baño de mujer y de niño. Así que para que vayan y revisen a sus tiendas, ok. Vamos a empezar aquí en el tamaño mediano, en nuestra camiseta de vestir de la marca Calvin. Estaba en 22 y la tienen por solamente 15 dolaritos. Ya su buena rebaja. Es así, muy bella. Esta es Nine West. Era de 17 y la tienen por solamente 11. Es como un azul marino, mis amigas. Otra de la misma marca. Otra Calvin en mediana. Esta estaba en 22 y la tienen por solamente 15 dolaritos. Sin mangas de la marca Harley. Es así. En solamente 9 dólares. Original era de 13. Dungeons and Dragons. ¿Quién se acuerda de este juego? Esta estaba en 8. La tienen por solamente 6. Es sólida del color de atrás. Volcom en 9 dólares. Que es así. Otra Calvin, mis amigas. Y esta en 15 dólares. Original era de 22. Con estos precios rebajados, ahorita es la oportunidad de comprarles a nuestros esposos. Para nuestros hijos. Ya ven yo, mis hijos ya tan grandotes que están. Les encuentro cositas aquí. 7 dólares. Esta era de 10. Bellbone. Que era de 10. Y la tienen por 7. Que es esta negra. Dice Yellowstone. Es nada más una camiseta en negro. De 7 dólares. Ah, no. Son 6. Son 6, mis amigas. Original era de 8. Sí, mire una que otra de buena marca. Esta está en 6.50. Le doy muy rápido así, ¿verdad? Es que aquí, mis amigas, tiene que ser uno rapidita. 6.50. O sea, en lo que hago aquí y luego en lo que hago fuera de cuando estoy aquí, como quien dice andar de compras. Tengo que andar revisando la carrera. Porque hay veces que tengo que revisar todos los estantes, mis amigas, para sacarlo de marca para los clientes. Así que es rápida la cosa. Y disculpen. 7 por esta de Bellbone. También. Otra en el Nuez de 9 dolaritos. Puma en 4X, mis amigas. Original era de 10. La tienen por 7 aquí. Marca náutica. En mediano. Nada más que siento como que el cuello está muy estirado. Estas están 10 dólares. ¿Se acuerdan de este chalequito que habíamos mirado? Pues bueno, ya aquí está en rebaja. Es de Under Armour. Era de 50. Lo tienen por solamente 40 dolaritos. Ya le dieron su buen rebajón. De la marca Reebok. 14 dólares por esta. Original era de 20. Es como tela para cuando hacen ejercicio, mis amigas. Para mantenerlos secos. 13 dólares. Original era de 15. De la marca Fila. Original era de 17. Y la tienen por solamente 12. Ok. Lee Dockers en 5.50. Déjenla retiro así, ok. Para que se pueda mirar toda la camiseta de un jalón. De la marca Columbia. En 18 dólares. Original era de 22. Esta es manga larga. Chaps. En 5.99. 8 por esta. Y esta que dice Buenas Vibras. En 7.50. Aquí tenemos otra puma. 10 dólares. De mota. En 13. Esta del tiburoncito. En 13 dólares. Ahí lo tiene. Vamos a pasarnos unas cuantas. A ver si nos encontramos algo más de marca. Ok. Náutica mis amigas. Aquí la tenemos otra para la oficina. Era de 20. La tienen por solamente 14. Y parece que es la anti arrugas. Michael Kors. De 9.99. Original era de 15. Es una camiseta solamente con la MK. Y en pequeñito. Nine West. 10 dólares. El diseñito es así. Náutica en grande. Esta original era de 20. La tienen por solamente 15 dólares. Y saben que es extra grande. Ya se me hacía raro. Que se miraba muy grandecita. Adidas. Era de 17. La tienen por solamente 11. Tamaño grande. Marca Lee. Manga larga. Y es de 7 dólares. Y saben que es extra grande. Todo está en el gancho equivocado. 10 dólares por esta. Vanhausen. En grande. Yes. Original de 15. Está por 12. Tommy Hope Figure. En grande. Original era de 22. La tienen por 15 dolaritos. Yes. Que es así. Tiene su marca ahí. Y esta era de 22. La tienen por 15. Está bonita. En boxers sueltos. 1.49. 1.49. Muchas. Pero muchas rebajas. De James. 1.49. A ver. Vamos a ver los pumas. A ver si están rebajados. Estos. Aún no están rebajados. Son de 2.99. Aquí está todo lo pequeño. Si ya tienen compra conmigo. Y no les enseñé su tamaño. Díganme. Y yo les busco aquí. Qué es lo que hay de marca. Ok. Y así se los puedo mostrar. O si no tienen compra conmigo. Recuerden. Se ocupa un depósito primero. Para poder empezar a trabajar para ustedes. Y enseguida me pueden decir. Mayita. Enséñame todo lo que hay de marca. En este tamaño. Y yo se los busco. Ok. MyCookors. De 25. Vean eso nada más. Está a 14 solamente. Ya me da vergüenza mis amigas. Las uñas. Las uñas. Pero no me dio tiempo. Este fin de semana. A ir a arreglarlas. Yo creo que el miércoles. A más tardar. Este está en 7 dólares. En zapatos. La verdad. No tengo ni idea. Qué fue lo que rebajó. Estos son de 50. De la marca Nike. En tamaño 13. Están bonitos. ¿Verdad? Me gustaron. Me encantaron. Otros Nike. Zapatones. ¿Qué tamaño son? Son. No dice mis amigas. 17. Y estos original. Eran de. 50. Los tienen por 35 solamente. Aquí tienen otros. Nike. Que son tamaños. 6 y medio. Esto no es tamaño. 6 y medio. Esto le calculo. Que es como un 13. Dice 6 y medio ahí. Este original. Era de 35. Lo tienen por 24. A ver. Si encontramos. Otros rebajaditos. Estos. De la marca Nike. En 11 y medio. Estaban en 50 original. Los tienen por 35. 25. Reeboks. De 30. Estos son marca Fila. Y los tienen por 25. Adidas. De 40. En 10 y medio. Los Nautica. Que han estado aquí por bastante tiempo. Ya por fin dieron su rebajón. Eran de 30. Los tienen por 21. Y son tamaño 10. Marca Meryl. En 40 dólares. Tamaño 10 también. Y vean. Aquí tienen unos en verde. 33 dólares. De la marca Vidas. Chanclitas de Under Armour. Salen en 10. Original eran de 15. Y estas son así. Otros Nautica. Ya rebajados ahí. Que vienen siendo. Parece que tamaño 10 también. Parece que todos los Nautica rebajaron. Más tamaño 10. Parece que todos son 10. Otros. Ni lo reviso. Porque van a ser tamaño 10. Tienen otros. En 50. Y son tamaño 9. Qué bonitos. Pumas. En 9. Por 21 dólares. Original eran de 30. Que están hermosas. Aquí tienen otros que rebajaron. De 8 y medio. Están en 14 dólares. La marca es X-Ray. Y los Tomies. De 8 y medio. En 17. Original estos eran de 25. En calzoncitos. Vamos a ver si rebajaron algunos. Ok. Creo que lo único que se mira. Que está rebajado. Son así. No marcas muy. Muy conocidas. Mis amigas. Bueno. Pues ya andando aquí. Vamos a mirar. 13 dólares de la marca Puma. Tienen Michael Kors. Que está en 17 dólares. Ahí está otro. 17. Tomies están en 18. Y parece que son. Como 1, 2, 3. Quiero decir que 3. Sí. Son 3. Los Kelvins están. En 20. Y estos también son 3 pares. A ver. 1, 2, 3. Sí. Buena que soy para contar. RBX. En 10 dólares. De la marca Levi's. Salen bien baratos. En 13 dólares. Y son 5 boxers. Así que están a muy pero muy buen precio. Aquí hay una tona rebajada. Original era 18. La tienen por 13. Y son en tamaño mediano. El resto parece que no rebajó. A ver, las Kelvins. Todavía está en 20. Estas son camisetas negras. En extra grande. Vamos a ponerla ahí. Las Levi's también súper baratas. Son 3 camisas por 10 dolaritos. De la marca Harley. En tamaño mediano. 3 camisas por 10 dólares. En estas que son de 8 dólares. Son 3. Y la marca es Beverly Hills Polo. Marca Papi. En 10 dólares. Sí son 3. Pero estas son así. Sin manguita. Tommies. Sin manga también. En 18 dólares. 4 camisas. En 9. Original estas eran de 13. Y aquí parece que hay otras. Vean este precio. Estas son de la marca Beverly Hills Polo. Original eran de 8. Las tienen por 2.50. Regalado casi. Dice que son 100% algodón. Vine a darle una vueltecita a las bolsas. Ya ven que no nos podemos ir contentas si no miramos bolsas. Y vean estas que encontré para el gimnasio. 18 dólares. Qué bonitas, ¿verdad? En gris. 20 dólares por esta. Y dice que es. Marca Zicklink. Vean aquí tienen los gimnasios estas también. 25 dólares por ella. Muy bonita. Mochilitas. Más mochilitas. Aquí tienen 10. De 40. Qué bonito el color. Tommy. 25 por ella. Parece que cierra aquí con un botón. Para que no quede así abierta. El material está súper, pero súper suavecito. Bradley. Mochilo. Nononas. ¿Qué son? Esta nos sale en 40 dólares. Tommy Hilfiger. Ya la miramos el otro día. Ya me acordé. Y aquí tienen esta con todo blanco. Menos las amarraderas. Que está hermosa. 30 dólares por esa. Crossbody. 35 dólares por esta. Y luego aquí tienen esta que siempre son de 30. TK&Y. Mochilita. En solamente 50 dólares. No quedó tan vacío como me lo imaginé que iba a estar después del Día de las Madres. Aquí hay otra Tommy. Esta sale en 30 dolaritos. Me encanta la correa de esa. Y esta el color está muy hermoso. Es de la marca GK&Y. En 50 dólares. Cierra en la parte de arriba. Ven qué bonitos los colores. Y aquí atrás está esta. que es... No la entiendo. 17 dólares solamente. Pero por el precio sé que no va a ser marca reconocida. TK&Y en 50. Esta tiene un compartimento en la parte de arriba. Muy bonita. Correa amplia. Que me encanta. Y aquí tienen la negra. Como la cafecita que les acabé de enseñar. Esta está muy bonita. Sale en... 43 dólares. Pero vean esos colores. Dorado. Cajé oscuro. Cremita. Muy bella. GK&Y acolchonadita. En solamente 45. Tiene dos compartimentos. Esto es lo que va a rebajar los trajes de baño. Pero no se alcanzaron a hacer el día de hoy. Nike. En mediano. Esto es de 20 dólares. Y la marca es Janssen. Todo negro. En azul. 20 dólares. La misma marca. Son todos de una pieza. Catalina. En 15. Esta es de tamaño 10 parece. Son dos piezas. Y salen en 15 dólares. Este es así. Es como una faldita. La misma cosa. Aquí está otro. En 6 dólares. Pero este parece que nada más es el top. De 35 dólares. Este va a ser de buena marca. Ralph Lauren. En tamaño 10. La misma marca esa. De 20. Está muy bonito el color. 20 dólares. También la misma marca. Uno de dos piezas. En 20 dólares. Y este es un chorecito. Como un boy short. El negro. Ya lo miramos. Animal Print. De 30 dólares. Esta es la marca. Tienen varios de esos. Así que mañana quiero venir a darle una vueltecita aquí. A ver qué fue lo que rebajó en los trajes de baño. Bien. Está en rosadito. Sale en 13 dólares. Y es YMI. Está bello todo. ¿Verdad? 20 dólares. Y esta es marca Nike. Ya mañana les contaré si algo rebajó aquí. Nos miramos mañana mis amigas. Cuídense. Que el eterno me las bendiga. Hasta mañana. Adiós. Ya voy de salida. Y vean lo que encontré. Se me hizo hermosa. Y dije. Se los tengo que enseñar. 19 dólares. De la marca Jeff. Qué color hermoso. Y luego una Tommy Hilfiger. Súper diferente. Esta es una muñequera. En 17 dólares. Vean cómo es. Qué diferente. ¿Verdad? Me gusta hasta para mí. Me gustan los colores fuertes. Y una Ralph Lauren. Esta tiene el interior en rojo. Con cremita. De rojo y cremita. 28 dólares. Se me hace súper barata. Juicy Couture. Con sus floresotas. Esta ya está rebajada en 10 dólares. Original parece que era de 12. Ok mis amigas. Vámonos. Vámonos. Se me quedan atoradas aquí mirando. 15 dólares por esta Juicy Couture. La verdad. Buen parecito hacemos todos aquí. 10 dólares por esa Yes. Ah no. Ahora sí. Vámonos. Los buses no se los enseño porque estamos a dieta. Ok. Adiós. 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 Gracias por ver el video.